¿Qué serías de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué serías de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué serías de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba. Se me enchina hasta el cuerpo nada más de pensarlo. Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo. Si naciste mi vida para que yo te amara. Te amaré hasta la muerte, aunque me condenaran. Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba. Cuando se apaga el fuego, se nos congele el alma. Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas. El día en que tú me olvides, vas a partirme el alma. Se me enchina hasta el cuerpo nada más de pensarlo. Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo.